Pensaron que era culebra y vilmente lo golpearon Resultó ser corralillo, venenoso y atoreado Erroscado y lastimado, logró picar los contrarios Resultó no ser culebra, Efra en pleito le buscaron A veces sin voz cansaña, Efra en sánchez provocaron Él hirió porque fue herido y aún lo sigue torturando Ya después que no pudieron, dicen que el dedo pusieron Le voltearon los papeles y por culpable lo dieron Aunque fue en defensa propia, lo llevaron prisionero Las heridas de su piel El tiempo logró sellarla, solo cicatrices quedan Y en la pinta hay apagarles Pero dicen que le deben las lágrimas de su madre Familiares y amigos, saben bien que los extraño Los paisajes de Durango Y en California unos barrios Como anda la paga Herrera y el fuereño acordeonazo A pesar de las torturas que trae su cuerpo y su mente Dicen que no se arrepiente Trae bollena en alto su frente Por su sangre y su familia Vuelve a pelear si se ofrece Vamos formando Palabras Metanse la abecedario El que no se pare vaya las adivinando Le hacemos una tonada y las fijamos cantando También la A y la S Especiales bien discretas De boludos color verde Querían caer a una fiesta La J y la T de fiesta La J y la T de fiesta Como de honor invitado Como de honor invitado La banda y los intocables Y canelos de Durango La J y la T de fiesta La J y la M La J y la T de fiesta 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 Lo Hot La J y la T de fiesta La J y la T de fiesta La J en cada Entre Barrancos y Breña, sé que se les escaparon Los números preocupados, entre ellos el 24 Allá por la madrugada, dicen que lo rescataron Ahí quedó el correo de la becedaria Con sus dientes, se llama el acero con rabia Un perro mordió al güerito y él le dio de comer Hoy la perra andaba brava Ya saben a quién morder Nos dieron un tronco amargo A él le heridas de muerte Hoy se toma en la botella Ya le va a ser cruda de muerte Que me corre y que el llanto Hoy el brindis va pa' ustedes Lo que prometía cumplía Su palabra y su valer Allá en la placita albera La virgen testigo fue El día 12 de diciembre Siempre cumplió su deber Lo conocí en su cumpleaños Sé que disfruto a lo grande Nos daba el olor a gusto En vino y polvo lavado Dentos pero tranquilos Con canelo de Durango No hubo tiempo de estrechar Las manos pa' despedirme Con pacholo y con pachango El hiruca y les encargo Denme lo más sagrado Ahí me va la luz del guapo Recuerden como fui En especial lo bonito Con vivios y buenos tratos Desfronte voy a mi estilo Hay feria de aguas calientes Tu recuerdo va conmigo Tu recuerdo va conmigo Se escuchaban dos guitarras Y el relincho de un potrío Y de las cuerdas salía La nota de este corrido Porque querían festejarles El cumpleaños a un amigo Mucho le dicen el gringo Y algunos el ingeniero Yo solo sé que es un hombre Muy honrado y muy sincero Dice que el trabajo es parte De las hembras y el dinero Música Fue nacido allá en Batapa Muy cerca de Babolica Por el centro de esa sierra Donde la vida es canija Donde trae su descendencia Hombre de humilde cobija Los que tanto lo apreciaban Y que le dieron pa' abajo Ahora le piden un paro Otro le piden trabajo Hoy le dicen soy tu amigo Tú sabes que no me rajo Yo le canto a los que toman Y a los que nunca han bebido Soy amigo de los grandes Que merecen un corrido Las guitarras que escucharon Son del dueto consentido Me doy, pero fue lo único Me acostumbré en los lugares Por los ranchos y ciudades Y un apodo que me llame El pío me dice hermoso Mucha de mis amistades Voy a empezar a contarle Porfirio Díaz mi nombre Pero no aquel de la historia Soy del rancho de Nocoribán El rumbo va a diraguado Me vine pa' Culiacán Para mi suerte rifar Cuando yo era muy pequeño Ya me gustaba el dinero Siempre lo supe buscar Empecé de los más bajos Me costaba mi trabajo Pero me enseñe a ganar Música El gobierno de alto grado El suburbán me ha paseado No por equivocación Pero nada comprobado Y yo nunca me he enredado Cuando la investigación De México a Culiacán De Culiacán a fronteras Siempre me toca Econes de la comida Y yo nunca me he enredado Y yo nunca me he enredado Y yo nunca me he enredado Las mujeres y la banda La música de acordeón A alegrar mi corazón Bajo unos lentes oscuros Va ocultando su mirada Camina poco a poquito Así nunca se resbala ¿Y cómo sabe lo que habla? Ojo se enreda en palabras Hay deciocho cicatrices De balazos en su cuerpo Ya casi perdí a la vida Por ahí el arroyo seco Pero contesto con plomo Y arriba el mando al infierno Con sus manos ya sin fuerza Y se acercaba la muerte A una treinta y ocho super Subió tirón con los dientes Sin fuerzas jaló el gatillo Y al enemigo de muerte Le dice el comandante Don Juan o también viejito Anda cuidando un chapito Que se escapó del presidio Le tiene cariño al jefe Lo conoce desde niño Cuenta con mil atenciones Eso agradece Don Juan Lo protege el MZ El siete y Joaquín Guzmán Saludo al chapito No más Al pelo Y a la checa Hay un rifle De huevito Pero valen los míos No necesito correr Porque traigo muchos tiros Para quebrar enemigos Es pa' cobrir al chapito Es pa' cobrir al chapito Si te podrás ausentar Pero loca dirás Que dejé de quererte No te despidas Así que no ves que ambiciono Volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das La visión de quererte No tenga duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me deja el dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das La visión de quererte No tenga duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me deja el dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das La visión de quererte No tenga duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Ay, que buena ambición de quererte Mis amigos Me han visto llorar Cuando tomo unas copas de vino Ni borracho te puedo olvidar Por desgracia Por desgracia eres tú Mi castigo Mi castigo Hay momentos que quiero gritar Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor Y en tus besos Cuando tiempo tendrá que esperar Para estar otra vez en tus brazos Ya borracho me das por llorar Ya borracho me das por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo azufro por ti Porque nunca he dejado de amarte Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor Cuando pienso en tu amor Y en tus besos Cuando tiempo tendrá que esperar Para estar otra vez en tus brazos Ya borracho me das por llorar Ya borracho me das por llorar Porque nunca he dejado de amarte De puta madre Música Esos besos de tus labios amorcita te los estoy pidiendo Ando rompiendo las cadenas del amor Y me dicen que Me dicen que me le quedo a tu lado porque eres falsa Un cerro a la izquierda me valen esas palabras Cuando estás conmigo vivo mejor Bueno marito Cuando estás soñando que estamos por otras partes Desaparecemos los dos eternos de amor enfermo Somos dos almas iguales Música 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 Música